hola bienvenidos de nuevo al canal ya estamos en un nuevo año en 2015 así que feliz año para para todos los que estáis viendo este este vídeo como sabéis soy mario genia de sólo yo y hoy vengo con una de productos acabados que son bastantes se ve que ha acumulado desde la última vez que vengo con varios y casi todos me encantan y alguno es el producto estrella por decirlo así de alguna manera vamos a empezar con los productos que utilizado mi hija en concreto para la dentadura ha sido un flúor que se lo hecha por la noche que la verdad que me encanta ya por el segundo bote y esta crema de dientes de vitis que la va fenomenal es para ortodoncia aunque ya no lleva pero la va fenomenal como veis ahí el precio está entre 70 y es de aloe y manzana le ha gustado muchísimo el flúor está en 45 euros pero hay en farmacias que lo venden por venden dos puntos y sale bastante más económico ya ella la está yendo fenomenal tengo aquí las cajas os voy a enseñar el botecito hay que viene con un vasito se echa 10 y por la noche se enjuaga y bueno en la pasta de dientes ya veis como la tenemos para tirar le quitaremos como a todos los tapones y estupendo esto me lo regaló mi madre para mi cumpleaños es un gel para la ducha la verdad que la piel te la deja muy bien pero yo no soporto el olor me parece que está en 89 euros en tiendas y en webs pero si buscáis 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 en farmacias online lo podéis encontrar hasta por 45 euros porque yo luego lo he encontrado que más esto me encanta uno de los productos estrella mira es un ser un corporal el precio está es carito está entre 16 y 90 16 y 19 euros depende en qué web lo compréis es caro porque son 150 ml lo que pasa que yo por ejemplo me lo he dado solo en el cuello en el escote entonces pues te dura más si te lo das como ser un corporal evidentemente te lo gastas en nada y es bastante caro pero sí que yo he notado que las arrugas y demás es una una pasada es anti envejecimiento y bueno yo la verdad que lo hago consejo otra cosa que me ha encantado es un aceite lavante este también me parece que está a ver si lo tengo por aquí apuntado el aceite el aceite el aceite está entre 8 y 9 euros el de 400 ml creo que es esto es para la ducha no me dejé el aceite pero es una pasada te deja la piel estupenda sin duda luego lo voy a utilizar no no muy asiduamente porque claro el precio es caro pero yo que me ducho mucho me ha gustado es para pieles sensibles estupendo esto es de no sé si habrá en muchos sitios pero esto es una una perfumería que hay aquí en san vicente y son clones clones de colonias este se asemeja aire y huele fantástico dura menos que aire pero la verdad que este cuesta 10 euros y ahí te cuesta bastante más entonces es muy fresquita y a mí me gusta otro la de cool laude esto es una crema entidad para lleva ácido hialurónico y es para pieles sensibles y reactiva la verdad que es una caña en cuanto a suave es una crema que a pesar de todo lo que lleva te la das es que resulta muy suave a mí personalmente me ha gustado pero no le he visto yo que hiciese los efectos que a mí me gusta que hagan pero vamos que me ha gustado está este botecito en 22 euros el problema que aunque el dosificador es una pasada es en el momento que noche más noche más no lo puede ni romper ni abrir y no sabe si queda si no queda bueno y mi producto estrella un serum anti edad de pichín es un es que ese efecto lifting o sea esto lo bueno que tiene que es que bueno ya sabéis para lo que son los serums pero este según te lo das esperar cinco o diez minutos y la cara un efecto luminosidad lifting bueno increíble me gustó o sea lo que más este lo que sale que este es caro está depende la web que lo compréis de 28 a 36 euros en farmacias pues imagino que también depende mucho de la farmacia el sistema súper fácil a ver aprietas aquí lo tienes dentro aprietas se llena te lo pone si quieres cuatro gotitas otra das la mano y luego efectos como se dan los euros o sea una caña me ha gustado y nada que yo creo que todos me han encantado que seguramente repetiré de más de uno y si no repito es por falta de esto y que ya os lo explicaré detenidamente en el en el blog y bueno si habéis usado algo de todo lo que os he enseñado pues me gustaría que me comentaseis qué tal os ha ido y demás y bueno ya esperar que vengan los reyes y nos traigan muchos regalitos un besito y a pasarlo bien